La Secretaría de Salud de Michoacán informa que las camas reconvertidas para la atención de pacientes de COVID-19 en Morelia presentan una ocupación del 96%. Las unidades de la Secretaría de Salud se reportan a un 96%, IMSS e ISTE a un 100%, mientras que el sector privado a un 90% en su ocupación hospitalaria. Con 9.002 confirmados, 619 activos y 54 nuevos al corte de este lunes, en la capital michoacana han perdido la vida un total de 728 personas, principalmente adultos mayores, pacientes diabéticos, hipertensos o con obesidad. Informo para Red 113, Javier Mogaña.